Seguimos aquí con otro ejercicio y en esta ocasión la integral de secante a la 6 de x. Y la pregunta de los 100 millones es cómo hacerlo por un camino que sea muy sencillo y muy fácil. Porque tú podrías decir que la secante a la 6 es 1 sobre el coseno a la 6. ¿Te conviene? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, te lo dejo ahí para que lo pongas en remojo, pausa el video, resuélvelo por ti mismo o por ti misma. Y ahorita lo hacemos juntos. ¿Listo? ¿Lista? ¡Empecemos! Chicos, integral de la secante a la 6. Yo te lo voy a poner así. La secante está conectada directamente con la tangente. Porque cuando tú derivas la tangente es secante cuadrado. Y cuando tú derivas la secante es secante por tangente. Si tú pudieras transformar esto de una forma de que te aparezca la tangente de cierta manera, te va a ser conveniente. Entonces aquí en esta ocasión, mira que secante a la 6. ¿Te acuerdas que la derivada de la tangente es secante al cuadrado? Entonces si manejamos y seguimos teniendo ahí presente lo que serían las potencias pares, nos va a favorecer. Entonces mira el primer paso. La idea de una integral es ir haciendo ensayos con lo que uno conoce, con el conocimiento trigonométrico, con las cosas que ya de experiencia previa tiene, a ver qué tipo de cambio variable te favorece. Entonces mira que si nosotros separamos esto como secante a la 4 de x por secante al cuadrado de x de x. Esto podría decirse que si nosotros llegamos a poder hacer un cambio de variable con la tangente, aquí ya está de u. Porque si u llega a ser la tangente de x de u, sería la derivada de la tangente que es secante al cuadrado de x de x. Aquí ya lo tienes. ¿Qué tienes acá? Secante a la 4. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis para que veas algo. Si tú tienes secante a la 4 de x, es lo mismo a tener secante al cuadrado de x todo elevado al cuadrado. Ya lo viste, ¿sí o no? Y la identidad fundamental de la trigonometría que viene de las identidades pitagóricas, ¿qué nos dice a nosotros? Que la secante al cuadrado de x, si pudiéramos representarnos la tangente al cuadrado de x más 1, todo elevado al cuadrado. Entonces secante a la 4 es tangente al cuadrado de x más 1 al cuadrado. Y si nosotros llegamos a decir que u, técnicamente, que u para nosotros es la tangente, ojo, la tangente solamente, mira que u al ser la tangente de x, no te la traigas con tangente al cuadrado, porque viene con regla de la cadena y se vuelve una locura. u, tangente solo de x, mira que du, lo que te mencioné ahorita, sería secante al cuadrado de x de x. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Entonces, por aquí ya estamos prácticamente listos. ¿Por qué? Porque sería la integral de ¿quién? De secante a la 4, que acabamos de decir que es todo esto, ¿ok? Secante a la 4, que es básicamente todo esto, por secante al cuadrado de x de x. ¿Cierto? Entonces, de allí, si hacemos el cambio de variable, que u es la tangente, mira que técnicamente ya tenemos la integral de u al cuadrado, más 1, todo el cuadrado, por de u. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Esto que está aquí es identidad trigonométrica, lo voy a resaltar como una identidad para dejarla así, ¿ok? Y esta de acá, el cambio de variable que vamos a aplicar, voy a colocarlo aquí arriba. De hecho, voy a colocarlas al revés por el orden en que fuimos trabajando las cosas y teniéndolo ahí a la mano. ¿Para qué? Para que ahora me voy a traer mi integral, ¿ok? Me voy a traer mi integral para acá y eso va a ser igual a quién? A la integral de u, es la tangente, sería u al cuadrado más 1, todo al cuadrado de u. Sencillito, ¿verdad? Porque mira que tienes la secante de x de x aquí, es todo esto de u, y allá tendríamos u al cuadrado más 1, todo al cuadrado, se desglosa, se hace la integral de un polinomio y queda muy fácil. O sea, quedaría básicamente la integral de quién. Vamos a desarrollar ese, el cuadrado de la suma, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, quedaría de la siguiente manera. u al cuadrado elevado al cuadrado es u a la 4, más dos veces el primero por el segundo, sería dos veces u a la 2, más el segundo al cuadrado, que sería 1 en ese caso, y todo esto de u. Y esto lo vamos a separar en tres integrales, la integral de u a la 4 de u, más dos veces, voy a sacar el 2 de una vez, dos veces la integral de u al cuadrado de u, más la integral de de u. Hacemos las tres integrales, una es u a la 5 sobre 5, dos tercios de u a la 3, más u, y devolvemos el cambio de variable. ¿Sí o no? Entonces, de acá, un quinto de u a la 5, ¿ok? Un quinto de u a la 5, más dos tercios, recuerda que le suma el exponente y luego divides el 2, le divides entre 3. Aquí, sumas uno, daría 3. Este 2 quedaría dividido entre el exponente que quedas, por eso queda dos tercios. Y aquí, u a la 3. De hecho, si tú quieres, lo que puedes hacer es derivar el resultado y te tiene que quedar el término polinómico que tenías previamente. Entonces, dos tercios u a la 3, más u, y esto le sumamos, obviamente, nuestra constante, y recuerda que u era la tangente. Y si u es la tangente, al devolver el cambio de variable, esto sería un quinto de la tangente a la 5 de x, ¿ok? Más dos tercios de la tangente a la 3 de x, más la tangente de x, más nuestra constante. Entonces, básicamente, hasta aquí, podríamos decir que ya tendríamos la integral lista. Entonces, la integral de la secante a la 6, vamos a cerrar nuestro ejercicio como siempre lo hacemos de una manera como cerrar con broche de oro. Seleccionamos de que esa integral básicamente es esa expresión que está allí. Por ser indefinida, no tenemos que evaluar en límites de integración, sino que al final le agregamos nuestra preciosa constante. ¿Qué quiere decir esto? Que un quinto tangente a la 5, más dos tercios tangentes a la 3, más la tangente más la constante, sería para nosotros la integral de la secante a la 6. Espero que te haya gustado. Mira el trabajo que hicimos fue transformar esa secante con potencias que te favorecen al momento de hacer un cambio de que U al ser la tangente aparece de una vez secante al cuadrado. Y ya con eso prácticamente cerramos el resto del ejercicio es pura carpintería. Productos notables, identidades trigonométricas, chuchuchu, U sustitución y listo. ¿Te gustó? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.